Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Pamplona, Santander, Tenerife, Toledo o Palma. Cientos de miles de personas se han concentrado por toda España para protestar por los pactos del PSOE para embestir a Sánchez y en contra de la ley de amnistía. Las protestas han sido convocadas por el PP en todas las capitales de provincia y han estado protagonizadas por banderas españolas y gritos de España no se vende y Pedro Sánchez dimisión. Y hacer lo que ha hecho con España, ese es un crimen, por un crimen le tenían que cerrar. Terrible, terrible, va contra la unidad de España y bueno, estamos aquí para manifestarnos, pacíficamente. Estamos hartos, queremos que esto cambie, que esto pare y que se respeten nuestros derechos. La más multitudinaria se ha celebrado en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, a la que han asistido 80.000 personas según delegación del gobierno o un millón según los convocantes. En ella, Fijo ha exigido la convocatoria de nuevas elecciones. No nos van a parar en la reivindicación de nuestros derechos y de nuestras libertades. No vamos a renunciar a ninguna conquista democrática. Vamos a seguir, no nos vamos a callar. Vox se ha sumado también a las manifestaciones y al término de ellas ha encabezado marchas hacia las sedes del PSOE. La primera vez que se ha presentado en la ciudad de México, se ha presentado en la ciudad de México, Se acabó, se acabó, se acabó Hay que juzgar a los escondidos ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! 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 a las calles, a las plazas, no voy a fallar a nuestro país. No el país que han estado inventando a puerta cerrada de dos en dos, sino a España, al país de todos, al país que tiene siglos de historia y que es nuestra historia. Es la codicia de un ciudadano la que nos ha traído hasta allí. Es la codicia de un ciudadano que ha sobredimensionado. ¡Ruja general! ¡Ruja general! ¡Ruja general! ¡Ruja general! ¡Ruja general! Queridos amigos, ¡Ruja general! 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 ¡ Gracias.